Youtubers, estoy en la Torre Eiffel, un besito, los quiero mucho. Agua! Jeje! Agua! Jejeje! Aleria, estás en vivo. Hola, estoy en donde está la Torre Eiffel, y aquí es para tomarte fotos. Y... Me acabo de tomar fotos y estoy haciendo un rinfo. Muy bonita la Torre Eiffel. Mirenla! Voy a tratar de tocar la punta de la Torre Eiffel. La estoy tocando! La estoy tocando! Es genial! Nooooooooooooooooooooooo! Ah! 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 No borren parés! Ah! Ah! Mira, mira mi pelo! Ah! Ah! No borren parés! Ah! Mira, miren! Voy a... Voy a hacer un... 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 Aunque sí! Pero sí! Que... Que.. Te huele! Que se los me las pela! Te la gall geil! Wait! Mira voy a que mi pelo! Te juro al aire con la magia! I got that sunshine in my pocket Yeah! So Huh! потому... Yeah!! Hola, encontré unos fotitos Les voy a dar algo de comidita Ok, sacamos un poncito Para darle comidita a los fotitos Mini Youtuber No se olviden suscribirse a mi canal Dale me gusta a mis videos Y dejar sus comentarios aquí abajo Es hora de los saludos Toemaciel de Argentina Sebastián Sánchez de Colombia Yasmín de Argentina Catalina de Colombia Bianca de Argentina Delfina de Uruguay María José de Huachica Lisset Ortiz de Colombia María de España Dafne de Perú Ezeica de Perú Lucio de Argentina Malen Segura de Chile Yara de República Dominicana Caroline Peña de República Dominicana Evelyn de México Emily de Chile Laura de Girona Maite Tranqueras Y Gabriel Alonso Nicole de Venezuela Chau mini Youtubers Hasta la próxima video Yeah Toiletour nos musées Chamboulé les Champs-Elysées En noyauté de terre battu Toutes les beautés de nos statues Voilé le soir Les réverbères Plongé dans le noir La ville lumière Paris sera toujours Paris Puede am promiscu Amén El Me Amén La Amén C Möglichkeit Sیں Amén 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 Amén